... Sí, bueno, hay un poco de eso, es verdad, uno se analiza un poco lo que son los precios a futuro de los granos, abril de 2013 podemos encontrar por ahí una brecha no tan significativa como lo es en la mayoría de los años, esto debido aparentemente a la sequía que está sufriendo Estados Unidos, sobre todo el que peor la lleva es el maíz en Estados Unidos, es por eso que bueno, hemos llegado a precios de los 200 dólares como tocó ayer el maíz y de unos 320 para la soja, esto influenciado básicamente por la gran intención de siembra de soja que va a tener Sudamérica y por la no tan mala expectativa en la cosecha estadounidense de soja haciendo un poco de números, viendo un poco los márgenes brutos con esos precios a futuro, el margen bruto de maíz da superior a un margen bruto de soja, por lo cual creemos que la siembra de maíz puede llegar a ser una muy buena opción para la campaña gruesa que viene. ¿Ustedes le van a aconsejar a sus asociados, a la gente que los venga a consultar, un respecto a ese tema? De hecho, toda la gente que se ha acercado a consultar, todos los productores que vienen día a día a la cooperativa ya se han llevado a este consejo, nosotros no creemos que hay que sembrar toda la superficie con maíz, pero sí respetar lo que cada productor viene sembrando todos los años, si es un 30% de su superficie, ese 30%, a lo sumo un 5 o un 10% más, no más de eso, pero no bajarla como si se pensaba o por ahí se piensa todavía por parte de los productores, de bajar esa superficie con maíz. ¿O sea, el maíz viene tomando precios que puede llegar a ser mucho más de lo que viene marcando los precios a futuro? Mirá, los precios que están son estos, son muy buenos, lo que marcan con respecto a lo que es el precio de futuro de la soja es una brecha no tan grande y sí está esa brecha en rendimiento de un maíz que generalmente rinde por lo menos el doble que una soja. Estamos aconsejando a los productores en lo que es calzar con una operatoria de futuro a esa mercadería, por lo menos los costos, para de esa forma lograr un buen margen bruto.